¿Dónde están las maravillas que nos hablaron nuestros padres? ¿A dónde están? Nos hablaron muy bonito, muy lindo nos hablaron, pero con altar en la casa, altar a la discordia, altar al dinero, a ellos lo que les interesa es tener plata, a ellos lo que les interesa es sustentarnos el cuerpo, pero el alma y el espíritu. Y aquí es el punto. Y aquí es el punto. Ya no vamos a seguir, hermano, por causa del tiempo, si alguien me ayuda aquí, porque el tiempo se nos fue. Pero yo aquí tengo muchas cosas más en las que usted puede prosperar su alma, en las que usted va a ser una familia fructífera y que se enfoque y se acuerde que su hijo, su esposa, su esposo, no solo tiene cuerpo para que le sustente el cuerpo, tiene un alma. Y esa alma de su esposa se alimenta de afectos. Hermano, hermano, varón, varón, yo le voy a avisar cuando hagamos una reunión en estos meses de puros varones y después de puras hermanas. Yo le voy a avisar, yo le voy a avisar. Pero, hermanos, varones, nos animaríamos nosotros a preguntarle a la esposa, esposa, ¿Cómo puedo sustentarte el alma y el espíritu? ¿Cómo puedo? Dímelo. Acuérdese que el alma se alimenta de alabos, de desprecios. No sé de qué la hemos sustentado. El espíritu, pues, usted sabe de qué se alimenta. Usted sabe cuál es. Qué es lo que ansía, qué es lo que anhela, qué es lo que desea el espíritu. Cuando se ha prosperado lo espiritual. Con nuestros hijos. Lo mismo. Hermano, ¿Hace cuánto fue la última vez que a tu hijo le dijiste te amo? Tu hijo te puede decir a ti te amo, papá. Hermano, ¿Cómo estás alimentando? ¿Cómo estás sustentando? ¿O cómo estamos sustentando eso? Póngase de pie un momentito. Tenga, tenga la bondad, por favor. Papito lindo, levante sus manos al Señor. O si quieren caminarse para acá, venga, por favor. Venga, venga a buscar. Venga a buscar aquello. Venga. Venga al hijo. Venga al hijo. Venga. A buscar los pies. Diligentemente. Venga. Venga hoy. Delante del Dios Todopoderoso. Venga. Y hagamos la obra, hermanos. Diligentemente. 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 Recuerde, esa obra empieza allá en casa. Allá empieza la obra. ¿Hace cuánto no le dices a tu hija, a tu hijo, hija, te amo. Gracias a Dios porque eres mi hija, porque eres mi hija, eres mi hija. Esposa, te amo. ¿Cuántas, hace cuánto no lo decimos? Estamos afanados. Estamos buscando primeramente otras cosas. Otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, esposa, te necesito? Esposa, yo te amo. ¿Hace cuánto? Papito lindo, ayúdame. Oh, sí. Estamos exigiendo y exigiendo y exigiendo. No hubiera necesidad de exigir. Si sustentáramos su alma, su espíritu, no hubiera necesidad de pedir el cuerpo. no hubiera necesidad. Espito, por favor, enséñanos, enséñanos.